Hola a todos, aquí Chrome y esta vez en Spore. Es un juego que a lo mejor muchos no conoceréis, otros sí. Y consiste en crear animalitos, por decirlo de alguna forma, y hacer que evolucione hasta la edad espacial. Es un juego muy entretenido, tampoco da mucho de sí, y lo único que tiene es que es muy personalizable. Es un juego que solo he elegido para el día de hoy para que lo vayáis un poco por encima, y tampoco piensad que una serie entera de él, porque tampoco da para mucho. Y bueno, vamos a empezar a crear una criatura, para que veáis un poco como es, y hay que elegir si carnívora o herbívora. Vamos a elegir carnívora. Bueno, voy a poner normal. Nombre al planeta. El planeta se llamará... Crumblandia. Vamos allá. Esto es una introducción un poco... Y ahí está nuestra criatura. Y hay que comer, en este caso, trocitos de carne. Al ser el bicho... También te puedes comer a otras células. Estas son células. ¿Ves? Carne para ir reciendo, y la barrita de abajo ir aumentando. Si fueras herbívoro, tendrías que comer estas cosas verdes. Y si no, pues te comes las otras criaturas. ¿Ves? Cuanto más comas, vas evolucionando. Bueno, y los otros bichos también te pueden atacar e intentar comer. Y tienes que intentar evolucionar. Aunque para encontrar nuevas partes se hayan otras células. ¿Ves? Hay que matar a otros tipos de criaturas. Y te pueden soltar partes del cuerpo. Ahora veréis cómo funciona. Vamos a cogerla. Me han dado una púa. Vamos a atacar a ese bicho. Espera, no huyas. No huyas. ¡Miam! Comemos un poco más. Y hay que llamar a la pareja. ¿Vas? ¿Dónde están los... Eso? ¡Oh! ¡Oh! Han puesto un huevo. Un poco raro para que me guste. Primero. ¿Veis? Aquí está lo que nos han dado. Se lo puedo poner. Para que se defienda a los bichos. Nombre a otra especie. En honor a mi compañera. Mi compañera de canal. Niquitrópodos. ¡Hala! Vamos a ver qué les ponemos. Vamos a ponerle así los objetos. Vamos a probar estos. No. Mejor estos. Ah, sí. Vamos a pintarla. Rallitos. Rosas. Pues ya está. Un poco raro porque se ve así medio transparente. Es muy raro. Pero bueno. Y aquí está nuestro bicho. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues ir comiendo. Pero esta vez tenemos los cuernos con los que podemos... ...atacar y hacer más daño a las otras células. Estas son las chiquitinas de antes que eran de nuestro tamaño. Que, claro, vamos creciendo. ¡Niam! Vamos atacando a las otras células. Y también nos intentan atacar a nosotros. Que defenderse de estos bichos tan grandes es casi imposible. Así que me voy corriendo mejor. Y me como esta. Que también cura, por cierto. Como estáis viendo. ¡Niam! Vamos a por ese chiquitín. ¡Chanan! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Ve, ya nos hemos puesto a su tamaño y es más fácil. Hasta hay que atacarle por la espalda porque tiene cuernos para defenderse por la parte de delante. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me han matado. Otro huevito. A comer más carne. ¿Veis ese bicho? Bueno, espera. Ese bicho gigante que se ve ahí al fondo. A medida que vayamos avanzando lo vamos a ver más cerca. Incluso vamos a encontrar al mismo tamaño. Hay que matar a un bicho de estos. ¡Eh! Ahí hay algo. Una parte del cuerpo. Un reactor. Perfecto. Es lo que nos hace falta para ir más rápidos. Vamos a llamar a la pareja. Cuidado con ese bicho gigante. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Parecen madre e hijo. Esto va a ser incesto. No miréis, por favor. Vamos a ver. Vale, no nos da el ADN. Veis aquí presupuesto. Esto vale 25. Si vendemos sus patitas nos dan 15 y nos llega. Así que perfecto. Así. Sé que el bicho es un poco raro, pero bueno. Veis que conectamos muchísimo más rápido. Para comernos a otras células. ¡Coge la carne! ¡Ahora! Veis que el bicho es el grande de antes que gira veneno por la cola. Este bicho es demasiado grande y tiene cara de pocos amigos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Este bicho es demasiado grande y tiene cara de pocos amigos. Así que vamos a ir por el chiquitín. ¡Vamos a ver! Por detrás Mamón Si, choca Morro con morro Bloquea Si, ahora huyes, ¿no? Ven aquí Ha muerto Vale, le hemos robado Vámonos Vamos a llamar a nuestra pareja Vamos a ver que le podemos poner Y acabaremos el vídeo Si os gusta Comentad y acabaremos Aunque sea el estado célula Vamos a ver Han puesto un huevo Siempre es el mismo huevo Nuestro bicho es hembra Por lo que vea Aquí puede sacarme Oye, sí, que grima, ¿no? Sí, es muy grande Voy a poner Así De tamaño Más normal Que no parezca tampoco Un... Ya la veis Así Es un poco raro Pero... Vale, no llega para el veneno Ni para las aletas Seguiremos las púas Aquí no llega Pero claro, algo más Así iremos muy rápido Pero no tendremos con qué defendernos Y bueno Lo dejamos aquí Si queréis cualquier cosa O cualquier opinión Ya sabéis En los comentarios Podéis dejar lo que queráis Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima